Allí no sabían nada, pero de esto ya hace más de una hora. Ahora ya van dando información. Dicen que hasta las 12 y media no está previsto que venga el tren. A las 8.35 y son las 10 y 20, pero está previsto a las 12 y media. Ha habido un descarrilamiento y hay que esperar. Pues yo cuando he llegado me han dicho que había habido un incidente. Después dicen que un descarrilamiento en los de alta velocidad. La verdad es que hay personas que van a Vigo, tenían que haber salido a las 9, no han salido y no saben nada. Les han dicho que sí a las 12. Yo voy a Valencia, que es el de Alicante. Ahora hace un momentito que han puesto retrasado, pero no sabemos ni a cuándo ni nada. La gente estamos muy a la expectativa porque la megafonía no es suficiente la que hay. Cuesta mucho oír lo que dicen y con claridad. No nos han dicho nada. Y bueno, ahí está la fila para información, pero la verdad que está larguísima. Y para irme a formar y no sé, que no, que está muy mal, que no hay nada de información. Porque aún están embarcando los de las 10.40 de otra compañía, o sea que igual tardamos... Nosotros no tenemos ningún tipo de comunicado ni nada, no sabemos nada. Yo vengo de Madrid, tenía que haber llegado a las 10 menos 5, hemos llegado a las 10 y media, 35 minutos de retraso aproximadamente. Pero no nos han informado nada. Se ha parado el tren a mitad de camino, hemos estado un buen rato parados y nada más. Hemos llegado aquí, he encontrado todo esto lleno de gente sin saber qué estaba pasando. Gracias. 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 Gracias.